suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones los beneficios del régimen simple tributación se pierden por abrir una agencia o sucursal en otra ciudad entonces hay que mirar el artículo 906 número el quinto y el número el 2.4 del artículo 15841 decreto necotributario 1625 de 2016 luego de ser sustituido con el decreto 1091 de agosto 3 de 2020 y también la doctrina del adiós 766 de mayo del 2021 entonces voy a leer por ejemplo el 906 número el quinto 906 número el quinto del estatuto tributario si vengo acá y dice lo siguiente 906 sujetos que no pueden si no pueden optar por el régimen simple y dice los que no pueden optar por el régimen simple caso quinto dice las entidades que sean filiales subsidiarias agencias sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residencia no residentes entonces la dian ya sacó una doctrina para aclarar que el que no se podría meter el régimen simple es la sucursal de una persona jurídica pero una persona jurídica que ya venía en el régimen simple si va a abrir una sucursal esta persona jurídica que ya venía en el régimen simple no importa si abre sucursales ella sí puede seguir en el régimen simple son sus sucursales las que no podrían estar en el régimen simple entonces eso lo dijeron acá en este concepto dian 766 de mayo del 2021 acá tengo el enlace y se los muestro para que lo busquen y lo acaben de leer aquí lo cargo entonces se busca con estos números a ver si exacto 766 o otra manera los carlos 90 48 81 es del 28 de mayo del 2021 y justamente hablan del caso de las agencias o sucursales listo y acá abajo está entonces el comentario de la dian dice la respuesta y al final de la dian una sociedad nacional que por haber reunido la totalidad de las condiciones señalada en el artículo 905 y siguientes del estatuto pertenece al régimen simple de tributación no pierde los beneficios de estaríamos por el hecho de abrir una agencia o sucursales en otras ciudades no los pierden la prohibición señalada en el numeral quinto 906 rige es para la entidad cuya naturaleza jurídica sea la de ser una filial subsidiaria agencia o sucursal y no para la persona jurídica